Los consejeros de Fomento y Turismo Alejandro Ramírez, Educación y Cultura Carlos Rontomey, Medio Ambiente y Servicios Urbanos de Amaldriz, han participado hoy en la visita que el Colegio Oficial de Arquitectos, encabezado por su presidente José María Mora, ha efectuado esta mañana al baluarte de la bandera y a todo el entorno de la Puerta Califal. La visita ha servido además para acordar la constitución de un comité de seguimiento de la rehabilitación del patrimonio arquitectónico, histórico, cultural y natural de la ciudad y que estará integrado, dado su carácter transversal, por representantes de las áreas de Educación y Cultura, Fomento y Turismo y Medio Ambiente y Servicios Urbanos. Asimismo, de este órgano también formará parte miembros del Colegio de Arquitectos del Instituto de Estudios Ceutíes y expertos en la materia a abordar. El objetivo de la puesta en marcha de este comité de seguimiento es que dentro de las actuaciones que en este ámbito ya lleva a cabo el gobierno de la ciudad, se refuerce tanto el control y al mismo tiempo se analicen y estudien propuestas de cara a implementar nuevas iniciativas que permitan la mejora y conservación del importante patrimonio de Ceuta.